Música 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 Adivinco que yo amo a la señorita Aoni No importa que se trate de algo imposible Ese sentimiento siempre permanecerá por la eternidad Oye, espera, por favor ¿Me robé a mí? Sí, así es ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Susaku, señor ¡Susaku! No es un nombre apropiado para ti Eres muy hermosa para llamarte así ¿Ese cree? En cambio Aome es un excelente nombre ¿Qué dices? ¿Aceptarías mi humilde compañía? Pero es típica en otra dirección Es cuida, no tiene importancia Bueno, ¿nos vamos? Sí Me presentaré, mi nombre es Akitoki Hoyo Verán, acabo de tener una impresionante aventura Difícil de creer Figuras Hola, ¿qué te pasa, Hoyo? ¿Por qué estás tan pensativo? ¿Con tantos suspiros dejarás escapar tu felicidad? Anda, ya olvidé ese pergaminio Miren lo que han hecho ¡Ay! ¡Aparecí! 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 ¡Aparecí!